¡Gracias! San Pedro, Sanpe, para todos los que nos dedicamos a la profesión de periodista aquí en la margen izquierda, bueno, no solo para los periodistas, también para su pueblo, porque es una persona muy, muy conocida en ese estado. Hola, Sanpe. Hola, muy buenas. Un placer conocerte, es un orgullo conocerte, porque claro, he oído hablar muchas veces de ti. Ya vas a empezar a sacar una foto, dicen tus compañeros, ya vas a siempre hablar, 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 hablar de ti, porque ha sido una vida dedicada al periodismo, en fotografía, al fotoperiodismo. Sí, sí, han sido 40 años de profesión, hasta que me he jubilado, y vamos, y no me arrepiento, volvería a hacer otra vez. O sea, va a ser una profesión súper bonita, súper agradable, tiene sus momentos, pero bueno, es muy diferente, cada tema es muy diferente al otro, entonces bueno, pues agradecido a la profesión. Y agradecido al pueblo de ese estado, que tú eres muy sextabarra. Muy sextabarra. Nacido en ese estado. No, bueno, nacido en Paracaldo, casi. Bueno, como todos. Nacido en Paracaldo, pero no en cruces, como la mayoría. Nacido en mi casa, porque mis padres vivieron en Paracaldo, bueno, vivían allí, y yo a los cinco años me exilié. Me exilié ese estado, me vine donde mis hechites, y a Paracaldo no he vuelto. De hacer fotos luego. Eso te iba a decir, a trabajar mucho en Paracaldo. Pero bueno, llevo 62 años en ese estado. Y antes de nacer, tu familia ya tenía una vida apasionante, ¿no? Pues sí, yo morí. Muy entroncada con la historia de Euskadi, con el Habana y... Sí, mi familia, vamos, mi ama y mi tío fueron exiliados en el Habana. Mi aita también estuvo en Francia, con mi mamá, o sea, con su madre. Y bueno, pues, y mi aita estuvo preso en Santoña. O sea, que toda la vida se ha estado, y además, dentro de, como digo yo, de los que hicieron la memoria histórica de Euskadi. Con esos antecedentes familiares, no me extraña que luego hayas estado en todas las batallas que se han vivido desde los 80 hasta ahora, en margen izquierda, en Esquerraldea, por aquí metido, ¿no? Sí, sí, sí. Estabas para peleas, tú estabas nacido para pelea. Para pelea. Y además, vamos, implicado a tope, vamos. Que no me asustaba ni los grises, ni los verdes, ni los rojos. Por lo menos en el momento, en el fragor de la batalla. Luego igual decías, uy, lo que he hecho... Lo que he hecho, ¿dónde me he metido? Pero bueno. Porque esas fotos tuyas, hay míticas en primera plana, con un trabajador de la naval, tirando con el tirachinas, o con la Policía Nacional metiéndole unos palos a un chaval. Esas fotos tuyas es porque estabas en primera línea de... En primera línea. O sea, nada de coger un tele y ponerme a 500 metros, no, no. Casi he trabajado siempre con un gran angular, un 24. Y estabas, pues eso es para estar muy cerca. La infancia de Sanpe, ¿cómo es? ¿A quién se ha estado? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era sextao? Se ha estado. ¿Cuántos años tienes, por cierto? Yo en 67. 67. ¿Y cómo fue tu infancia aquí? Hace 65 años, por ejemplo, 63, 64. ¿Cómo eras sextao? Yo vivía en la zona de San Diego y ahí eran todo campas. Entonces, claro, estabas todo el día jugando en campas, no jugabas en asfalto. Se ha estado, pues del 60 para aquí. Ha pegado un cambiazo increíble. Fíjate, donde estamos ahora, hubo un mercado. Ahora hay una plaza con un parking de abajo. Había un mogollón de casas alrededor. Bueno, cuatro casas. El resto eran campas. Allá abajo, por allá abajo, le llamaban a la Campa del Indiano y las Campas de Marconzaga. Bueno, y era un pueblo, pues, bastante rural. Yendo hacia el instituto, todas esas avenidas que se ve ahí atrás, eran todos sin casas, árboles y nada más. El colegio de la Sala y el instituto también más tarde. Más tarde y todo. Más tarde, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues... Una vida de niño en la calle, jugando, sí. La escuela, íbamos aquí a Carlos VII. Ahora se llama... Ahora es donde está la escuela de música. La Gran Vía. La Gran Vía, ahí estudié yo. ¿Se llamaba Carlos VII? Se llamaba Carlos VII. O sea, que vosotros le quitasteis el nombre de Carlos VII y en Portu no. Aquí sí. Aquí sí, claro, porque es que era un hombre carlista, o sea, franquista en su momento, sí. Y conmigo que las escuelas de General Franco, Primo de Rivera, General Mola, o sea, eran dos franquistas. Para una familia como tú, que tus primeros orígenes como fotógrafo fueron otra revista, pero pasaste por Egin. Sí, yo empecé trabajando en la revista Guaitibera, que era de los Scud. Yo estaba en el grupo Scud de Estado, San Miguel, y un día me llamó una compañera, que también era periodista, me dice, oye, para hacer la revista me hace falta un fotógrafo. Y luego digo, pues ya voy yo. Y empecé allí, y como no tenía dónde revelar, pues en casa de mis padres, en el camarote monté el laboratorio. Y ahí había mis trucos, como dice, líquidos, negativos, la ampliadora, la fotografía, aquí nos llamó una magia. Claro, ¿lo hacíais todo vosotros? Todo. Luego pasé a Egin, y en Egin era igual. Lo que pasa es que el laboratorio ya estaba en el periódico, pero había que revelar igual, a mano. Pasaste, por tanto, por la ilegalización de Egin. Claro. Cuando el amigo Garzón la lió, nos cerró, nos mandó a la calle, y estuvimos, pues eso, sin hacer nada. Un año hicimos el estado de información, y luego ya no entró en gara, y me llamaron de Deya. Y ya en Deya, ya trabajábamos ya en color, ya no se revelaban, no se hacían fotos en papel, solamente en negativo, y luego ya en 2002 pasamos a digital. Y te tuviste que adaptar a los nuevos tiempos, hacerlo todo digital. Sí, sí, claro. Sí. Ha sido una renovación continua. Complicado, ¿no? ¿O cómo te viste? Bueno, no. Al principio dices, uy, ¿qué es esto? Y luego vas viendo, y encima haces así, disparas, miras la foto, y dices, ya la tengo, me voy. Sí. Porque antes, claro, hacías una entrevista a una persona, y por lo menos un carrete completo había que tirar, porque no sabías cómo estaba. Ojo, cerrado, no sé qué. Entonces, claro, elegir una foto luego entre 36. Así que bueno. ¿Cuántas veces llegarías igual al camarote, y después de haber tirado fotos, no sé, en una manifestación, en unas fiestas, porque tú también has sido un fotógrafo de fiestas, de ambiente, y llegar al camarote y decir, buah, qué pedazo foto he sacado, ¿no? Sí, cuando la veías ahí en negativo, ahí va. Venga, positiva rápidamente, a ver qué sale. Era bonito y diferente, ahora. ¿Y la afición por la fotografía cuándo te empieza? Pues yo, vamos, yo estaba en la cuadrilla mía, íbamos al monte, y uno ya tenía una cámara, y nos hacíamos fotos en el monte. Pirineos, picos de Europa, bueno, y ahí empecé, y digo, coño, pues ahí empecé la foto. Parece que se me da bien. Me compré una cámara, me compré una cámara y como ya empecé. Hasta hoy. Y sí, notabas que era ahí, que tu profesión era eso. Sí, 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 que era eso. Sí. ¿Trabajaste en algo antes de ser fotoperiodista? Nada, hicimos trabajos por el papel de la Española, trabajé de barman, bueno, pero bueno, hasta que la fotografía fue por lo que tiré y hasta hoy. Trabajaste, por tanto, en otras cosas antes de entrar en el tema del periodismo, pero ¿se ha podido vivir del periodismo en Buscari? Se ha podido vivir, se ha podido vivir, y hoy en día ya, creo que ya no sé si es, los medios de ahora, bueno, no voy a opinar. Pero bueno, has precarizado. Pero bueno, has precarizado. Que igual la gente muchas veces no lo sabe, que ya quieren freelance, los medios quieren freelance para todo. Sí, sí. Dándote ellos a lo que quieren, pero eres un freelance. Es un freelance, te pagan por pieza, te pagan por... O sea, eres un globo. Un globo, sí, nada. Tanto que un globo. Un globo, sí, eso. Te pagan por pieza, es más complicado. Antes estabais por lo menos en regal. Estabais en nómina, estabais en relación, bueno, pero ahora ya, y encima el digital también te ha obligado, bueno, te ha obligado, por comodidad, mandas desde casa, no tienes que ir al periodico a nada. Y desde casa, desde un bar, desde una oficina, mandaban una foto y ya estaba. Sí, porque tú de redacción poco, ¿no? Yo poco. ¿Cómo te gustaba la calle? A mí la calle, eso que estaba haciendo mesa, a mí no me iba. Cuando llegaba a la hora de revelar, revelaba las fotos, entregaba, le decía, chavales, hasta mañana. Cogía los temas del día siguiente y agur. ¿Periodismo llegaste a estudiar? Porque en Las Bocas no se estudiaba. No, yo no estudié el periodismo. ¿Era todo aprendizaje sobre la marcha? Aprendizaje sobre la marcha. ¿Por eso sabías ya dónde estaba la noticia? Porque aparte yo, en Sextao, que se me ha olvidado decirlo, hace, pues no sé qué año fue, el ayuntamiento organizó un concurso de diapositivas, de fotos, y yo me presenté, porque tenía diapositivas, y gané el primer premio. Ah, sí, ¿eh? ¿Cuántos años tendrías, no te acuerdas? Pues igual, 20, 20, 21, no sé, por ahí. Y después de eso, el ayuntamiento, a los ganadores, nos propuso intentar crear una agrupación fotográfica. Entonces, la agrupación fotográfica de Estado, yo fui uno de los fundadores de la agrupación fotográfica. Ah, con Iñaki Vargas, con Fidel Rasso. Fidel Rasso también muy conocido. Sí, también muy conocido, sí. Ahora vi en Valladolid y ha presentado también un libro de fotografía. Como el tuyo, porque es una pasada. Buah, esto, cualquier sexta barra que se considere como tal, de verdad, orgulloso de ser de ese Estado, este lo tiene que tener en la vitrina de casa, en las saldas de la sala, porque es alucinante. ¿La portada? Mira, la portada, pues mira, la elegí porque primero, altos hornos, ya te digo que es Estado. Y hay gente, porque el libro va todo sobre gente de ese Estado, en todo tipo de facetas. Entonces aquí, estos niños estaban jugando. Bueno, esta fue una foto del año 95. ¿Del año 95? Sí, hicimos un reportaje en Egin sobre el desmantelamiento industrial. Entonces, ahora, hicimos un reportaje bastante amplio, de unos ocho páginas, pues entrevistando al alcalde, hosteleros, comerciantes, gente de la calle, cómo veía el futuro del Estado, etc. Entonces, esta foto ilustró una de las fotos que ilustró el reportaje. Pero resulta que la portada esta estuvo expuesta en la librería de Netarico, solamente la portada, sin decir nada, que era un libro ni nada, solamente esto. Y un día llamó una señora de Sevilla, diciendo que su suegro le había mandado una foto, que estaba en la librería, y que uno de los niños que aparece en la foto es su marido. ¿Ah, sí? Entonces ya flipé. Digo, madre mía, el niño no llega a este, o este vive en Sevilla. Y bueno, como no es de tal, pues queda bonita. Claro, Jolín, es que fíjate dónde acaba pasando la gente de ese Estado. Me gusta el Sestau Arran, porque muchas veces en el gentilicio se dice mal, y es Sestau Arran. No, Sestau Arran no es. Es Sestau Arran. Sí, y aquí pone la fecha por los 40 años que trabaja en prensa. Que has trabajado en prensa, pero no solo es fotografía de prensa, ¿no? No, bueno, la mayoría de estas están editadas en periódicos, o si no, en el área de agricultura del Ayuntamiento Sestau. Mira aquí, por ejemplo, arrastre de piedra, caballos. Una manifa contra las violaciones en el año 86. Fíjate. Bueno, bueno, ¿cuántas fotos tiene el libro? El libro 500. 500 fotografías de 40 años de profesión, de movidas, como digo yo, es decir, manifestaciones de lana, de alco. Modas culturales, festivas, reivindicativas, folclóricas, etc. ¿Sabes que estabas en todos los araos? La última misa del Colegio Patronato. Mira. Que ahí estudié yo el bachiller, en el Patronato. Ah, estudiaste bachiller en el Patronato. En el Patronato. Hay que decir que el libro... Bueno, bueno, ¿esta? ¿Qué decimos de esta? Bueno, pues este era el espigón de Toma del Sol y los primeros tobles. Esos son los primeros tobles que se vieron en la margen izquierda en el espigón de... En el espigón de la Venediza. El destapes, esta guarda. Fue este. Y hay algún tema también, aparte de los tobles, los pescadores. Había más pescadores que peces. Aquí se les ve todos los pescadores que había, claro. Pero ellos no se cortaban, ¿eh? No, no. Se notaba que venían nuevos tiempos. Y bueno, aquí tenemos... Pues un grupo, este grupo de música, el Talión, que se presentó en ese estado hace... No me acuerdo la fecha. El noventa y... Noventa y uno. Y al de poco de presentarse al grupo, el batería, Bruno, murió. Y se le hizo un homenaje, un concierto homenaje en el frontón de la Venediza. Ajá, ajá. Bueno, grupos, aquí... Que pasan los insumisos que estuvieron encarcelados, que eran vecinos de ese estado. Sí, sí, sí. Bueno, la insumisión, claro. Claro, un auge en los años noventa. Sampe, y de todas estas manifestaciones en las que muchas veces estuviste, ¿alguna vez te has llevado algún palo? Sí, pero en ese estado precisamente no. Fuera de ese estado, sí. En Bilbao, una vez un policía nacional me pegó un porrazo, pero bueno, sin más. O empujones que te dan con la culata, pero bueno, es lo mínimo. Para todas las fregadas en las que has estado, poco, ¿no? No, poco, tanto que poco. Mejor. ¿Como cuánta manifestación? Ni recordarás, ni podrías hacer cálculos. Entonces, esto fue cuando se hizo el primer billete de Vizcaibus, que las oficinas estaban en la Iberia, la cola de jubilados que había para coger el pase. El pase este, sí, el abono de los jubilados. Sí, mira. Sí, sí, sí. Se fue el carnaval en estos Nerovsky, las cajeras disfrazadas. Habrá sido complicado elegir de todo tu archivo 500 fotografías, ¿no? Muy complicado, un año de trabajo. Claro. Y escanear, porque claro, la mayoría son negativos. Al principio. El final, bueno, es digital y es mucho más fácil. Pero luego eliges. Cuando eliges, dices, jo, si esto se repiten de año a año fuera, hay que quitar esta y meter otra. No ha sido un trabajo bonito, pero exhaustivo. Sí, sí, sí. Pero se está vendiendo como rosquillas, porque claro, esto es la Biblia para el sexto año. Bueno, vendiendo no, se ha vendido completo. ¿Se ha vendido? ¿Y no vais a reeditar? ¿No lo estás pensando? Pues en principio estoy dándole vueltas, pero creo que no, porque ya va a salir más caro. Ya, ah, ya. Al no haber la subvención del ayuntamiento, pues se ha vendido a un precio muy asequible y vamos, se ha volado. Es que es de altísima calidad, ¿eh? Sí, la calidad es muy alta. Las subvenciones frías, el pago. Tengo que decir que me han ayudado dos chicas de sexto, Archive Ruiz maquetando y diseñando el libro y Ushui Barcilla traduciendo los textos. Ajá, ajá. Luego también has tenido una, te ha echado una mano, Jesús Amenedo, ¿no? Sí, con el escaneo final porque se me estropeó el mío. Tanto escaneo se rompió. Que es fotógrafo él, ¿no? Sí, fotógrafo. Oye, ¿siempre os habéis llevado bien entre los fotógrafos de margen izquierda? Sí. Sobre todo los que trabajabais en prensa. Sí, éramos como una piña. Sí, había una relación, había competencia. No, ¿qué va? Igual si sacabas la pedazo foto, o sea, que estaba esperando el compañero te decía, ¡oh, mira qué foto ha sacado! No había envidias. No, no, envidias no, al revés. Era siempre ayudándote, decir, ¡oh, qué bueno has hecho, qué tal! Has echado, es en el momento oportuno. Bueno. Claro, este libro es desestado, que bastante, ¿eh? Desestado. Sí, aquí celebración. Entonces, estoy viendo la final del Atlético con la Barcelona, una pantalla gigante que pusieron en contra de Balmaceda. Pero claro, tú has trabajado en Vizcaya, en toda la margen izquierda. Sí, en Vizcaya, y luego aparte de Vizcaya y margen izquierda, he estado en el Tour, en la Volta a España, en el Mundial de Italia, en el 50 aniversario del dezembro con Normandía, me he movido un poco. Ah, sí, ¿eh? Sí. Tienes ahí el sufrimiento, hasta el último poro de la piel, como le respira, sí. No, la verdad es que tienes que estar orgulloso del libro, es muy bonito. Mira, esto es de fiestas, ¿no? De fiestas, sí, las cuadrillas. Las cuadrillas de fiestas. Y bueno, aquí pues eso, más movilizaciones, la naval, bueno, bueno. Cuando estuvo que Pajón, que eran fiestas desestado, que actuaron, participaron con él todos los grupos de folclore desestado. Y todo esto guardas, archivo en casa, Oscar Aldia, sí. Guardas todas estas fotos, guardas el... Sí, y además, también lo bonito del libro es que tiene la fecha concreta cuando saque la foto. Sí, o sea que ha llevado un archivo durante toda tu vida profesional. Sí, lo tengo. Es muy complicado. Es complicado, pero bueno, al final es tu legado. Entonces dices, si no lo llevo yo bien, ¿quién lo va a llevar? Ha habido alguna foto que se ha quedado fuera, que me hubiera gustado que hubiera estado en el libro, pero no he podido saber la fecha exacta del libro. Sí, el año, pero no es el día y el mes. Y claro, vas tú y dices, 14 del 12. Y te viene uno y te dice, pues no, fue el 12 del 1. Entonces, ante la duda, fuera. ¿Cuántas fotos calculas que tendrás en tu archivo? De 40 años de profesión. En todo, tanto ciclismo, Vuelta a España... Por ejemplo, en diapositivas, sé que tengo cerca de 8.000. Y negativos, no sé, miles. Incontables. Incontables. Dices, ¿qué es tu legado? ¿Algún hijo, sobrino o demás que continúe en la profesión? No. Nada. Ninguno. No, ¿eh? Mira que es apasionante esto, ¿eh? Pero... No, no has conseguido cautivar a... ¿Y tu mujer qué te dice? Porque claro, esto es ponerle mucha apasiona al trabajo. Bueno, mi mujer ha aguantado mucho mi profesión. En casa no ha aguantado, porque claro, he llegado a casa... ¡Hombre, que los niños pequeños! Y me tengo que marchar. O no llego. Siempre era un algo hay que ver, pero bueno... Sí, ¿cuántas veces te habrán llamado de madrugada? Que oye, que ha pasado tal suceso, tal... Sí, y ahora, venga, vete para allá. Y bueno, pero bueno, es llevadero. Al final lo haces llevadero. Sarna con gusto no pica. Eso, efectivamente. ¿Y ahora qué haces, que te has jubilado? Pues mira, ahora, aparte de haber hecho este libro, me estoy dedicando a jugar a disc golf. ¿Aquí en el nuevo campo de Rivas? Sí. No me digas. Estoy en el club Bilbao Disc Golf. Sí. Y ahí nos juntamos como igual... Somos unos 50 socios. Y todos los fines de semana hay que dada. Venga, igual nos juntamos 12, 14, venga, y pim, pom, pim, pom. Pues sí, ¿eh? ¿Y qué tal se te da? Bueno, yo llevo, no llevo un año, pero claro, los demás llevan mucho tiempo, son muy buenos. Pero bueno, lo bonito es que te asesoran, son compañeros súper majos, te dicen, no, ese disco no te diste, este otro, mira a ver por aquí, me tiras y tira por aquí. Y bueno, vas aprendiendo. Es una gozada. Vamos, a mí es una cosa que me enganchó. Y además del disc golf, ¿qué más te gusta hacer en Sestado? ¿Cómo ves Sestado Arra? Bueno, pues nada, estar con mis amigos. La cuadrilla. La cuadrilla. Y dedicarme también a organizar mis colecciones antiguas, que tenía por acá todo tirado, y así organizando cosas, poco a poco. Estoy metido en el grupo de la memoria histórica de Sestado, en Goal. Estamos ahí llevando el tema de la memoria, bueno, pues... Claro, es que hay que buscarse otro tipo de tareas, ¿no? Porque una persona tan activa, tanto en la calle, toda la vida, sino en la jubilación... A mí cuando la gente me dice, pues que me jubilé y no sé qué hacer. Madre mía, no sé qué hacer. Y casi hasta ahora, ¿suebo trabajar? Chica, que hay un montón de cosas que hacer. Que se pueden hacer y no se van a... Bueno, sí te llevan tiempo. Cuando sales con los del disc golf o los de la memoria histórica, cualquier acto que tengáis, ¿te dicen, Sampe, saca foto o no? No, ya no. A mí me dicen, me gusta la cámara. Digo, la cámara en casa. La cámara guardada. ¿Te sigue diciendo la gente, saca foto o no sé qué? Sí, pero bueno, yo ahora me estoy dedicando, bueno, voy por ahí de vacaciones y me llevo a la cámara. Con un objetivo solo, no llevo más. Y me gusta mucho sacar fotos de murales, los murales que se pintan en las fachadas. ¿Ah, sí, eh? Sí, pero también una colección bonita de murales que estoy haciendo por ahí. Según voy por ahí, mira, con un mural, pues foto. Si tuvieras que quedar con una foto, de todas las que ha sacado, que también hemos visto fotos, incluso de rodaje de películas, se ha sacado también a famosos. Si te tuvieras que quedar con alguna foto, bien de una manifestación, de una celebración, de un acto institucional, de un rodaje de una película, ¿con cuál te quedarías? ¿Has pensado alguna vez cuál fue la foto o las fotos más importantes que he hecho nunca o las que más te han llenado a ti? Hombre, es difícil, es difícil decirlo, porque es como decir... Que igual era una foto personal. Pues le saqué una foto a mi mujer mirando ahí a la ría. Igual esa es la foto que más te ha llenado. No puedo decirlo. Es como decir, ¿qué hijo te cae mejor, el mayor o el pequeño? Pues no, te caen igual los dos. O sea, las fotos para mí son todas iguales. Bueno, iguales. Tienen su momento, que si las desgranas una a una, y dices, coño, pues este momento fue tal, este momento fue tal. Este libro, mi idea inicial no era de haber hecho este libro. Estaba planificando otra cosa. Un libro sobre ya toda mi trayectoria profesional. No solamente ese estado. Pero un día Alicia, de la librería de Neta Rico, me dice, oye, ¿por qué no sacas un libro con fotos de fiestas? Digo, vale, ya lo voy a pensar. Y claro, fotos de fiestas, un libro así de fotos de fiestas, no me dice nada. Y digo, coño, ¿y por qué no hacer algo de ese estado donde se vea a la gente en todo tipo de actividades que ha habido en el pueblo, que se ha comprometido la gente? Y dices, pues voy a hacer algo diferente. Y empezar a dar la vuelta, manifestaciones, bajadas de Simón Drogas que no existen. Y bueno, y a partir de ahí, empecé a hilar el tema, y ha ido correlativo, nada de, por partes. Desde el año 81 al 2001. Y por ahí tiré. Les dije a estos, oye, mira, creo que voy a hacer esto. No, pues no sería mala idea. Ya me estuvieron asesorando ellos de cómo hacer un libro, de tal. Luego ya contacté con la maquetadora, me puse en contacto con una imprenta. Bueno, bien, ha sido un trabajo. ¿Uno, era un libro que yo creo que ese estado necesitaba, con ese sentimiento de esa borra que existe en el municipio? Sí, porque hasta ahora estos libros que han salido de ese estado han sido, como digo yo, de edificios viejos. O cambios urbanísticos. De gente, creo que es el primero. Sí, sí, sí. Pues nada, si está. Espero que la he liado, la he liado porque ha sido un, vamos. Sí, yo creo que la has liado, es una pasada. Y hicimos que ve la gente por la calle, te felicita. Oye, ven, me pusieron en la librería una tarde firmar libros, había gente esperando ya con el libro en la puerta antes de llegar yo. Y el día de hoy ya no me lo creo lo que estoy haciendo. No me lo creo. Pues créetelo, porque la verdad es que siempre ha sido una referencia para, sobre todo para la profesión, en la margen izquierda, para los de la siguiente generación ha sido siempre una referencia. Sampi, ha sido un placer conocerte personalmente, que alguna vez te he visto pero no te había conocido personalmente, sobre todo porque a pesar de ser un referente no te lo tienes nada creído. No, no, desde luego que no. Es de ricasco. Es de ricasco. Antoni Maseda, cronista en imágenes de Portugalete. Hola, Antoni. Egunon, buenos días. Cronista y protagonista de la Villa Jarrillera, o deberíamos decir de Repelga. ¿Tú de dónde te sientes más? Bueno, la realidad que soy cronista de Portugalete, y no de Repelga en este momento, porque es la única zona igual de Portugalete, que tengo un poco abandonado, es Repelga, que es mi barrio. Esta, donde estamos en este momento ahora, esta se puede decir que es una de mis calles, de verdad, porque tengo otra, que es la parte vieja de Repelga, detrás nuestro, perdón, en frente nuestro, que ahí fue mis orígenes de verdad. Acabamos viviendo en esta calle, en Federico Martínez, que los que somos de aquí, lo llamamos Acción Católica, con ese nombre lo reconocemos, y es un poquitín mis orígenes, de poder decir, soy como soy, porque yo me he criado en este barrio. Muy vinculado el barrio, siempre a la iglesia de San Cristóbal, de la que fuiste Monaguillo. La iglesia de San Cristóbal fue el centro, se puede decir, miruálgico de todo lo que es, de todos los movimientos, que tanto en mediados, finales de los 60, comienzos de los 70, surgió en Portugalete, y en realidad surgieron en este barrio, en concreto en la parroquia San Cristóbal, que fue el centro donde todas las asociaciones culturales que emergían en ese momento, de primera creación, grupos como el mítico Gure Talde, nació en la parroquia, todo impulsado, el Ecusgarri nació en la parroquia, movimientos asociativos de todo tipo, impulsados, obviamente, por don Miguel Pérez de Heredia, que fue el párroco, y fue el que impulsó, entre otras cosas, la creación de estas casas, que también tiene el nombre, aparte de Acción Católica, de las Casas del Cura, que viene porque fue el impulsor de la construcción de todas estas casas. ¿Y de niños? ¿Cómo era vivir en Repelga? Me han dicho que no veíais el sol. No, no, la verdad es que en la zona que estábamos, la entrada por la parte vieja de Repelga, que es la entrada por la zona del cementerio, empezaba con la fábrica que estaba Urbasa, luego estaba Arburu, enfrente nuestro, estaba Ceprosa, es decir, éramos un barrio rodeado de humos, de fábricas, en lo cual el sol lo conocíamos por referencias, por que nos decían que había un sol, que daba calor, pero en Repelga nosotros mirábamos al cielo y lo único que se veía en toda esta zona eran los humos de las fábricas, de, pues, plagaos, que estábamos en el medio y eran todo chimeneas, fábricas, etc. Cuando bajabais a Portugalete es cuando veis un poquito el sol, ¿no? Porque bajabais a Portugalete, la gente de Repelga siempre habéis dicho, voy a por tú. Sí, sí, no había costumbre, es decir, yo mis primeros recuerdos que yo tenga en mente de tener memorizado el puente colgante, es decir, que yo he bajado a Portugalete y ver el puente colgante yo ya tenía unos años, es decir, Portugalete nos quedaba muy lejos, quedaba muy lejos nuestra vida, nuestro entorno, es decir, solo estaba concentrado en lo que es en Repelga, inclusive barrios adyacentes de Repelga, como podría ser, pues, el progreso para vosotros no era Repelga. Alonso Alléndez, el progreso, las casas de la Valco, todo eso nos venía un poquitín lejos, pues sí, es cierto, sí, sí, nosotros tuvimos relación lo que es el Repelga viejo-antiguo con toda la crialada tanto de Villanueva como del progreso cuando empezamos ya el colegio, las clases, que ahí ya nos juntábamos todos y ya empezamos a hacer amistad y uno vivía en el progreso, el otro, pero que de origen nosotros jugábamos en nuestra parte de Repelga, que era nuestro barrio y el resto era otra cosa, que no llegábamos a ello, no teníamos información ni roce ni nada. Una vida familiar, de barrio, en la que todos erais en el carne. Unos años de mucha, mucha necesidad, en lo cual el carácter solidario de todas las familias que hemos vivido en la parte antigua de Repelga o en esta calle que es la que ve, pues por edad, iba cogiendo edad, ya con 6, 7, 8 años, ya eres consciente con 9, con 10 de las cosas, éramos una familia, es decir, la gente se volcaba en cuanto había un problema con alguien en concreto, se volcaba como, era tremendo, era la necesidad de no tener nada, el ayudarnos los unos a los otros. Y eso se ha visto, que ese espíritu solidario del barrio de Repelga se ha visto recientemente, hace muy poquito, un par de años, con el tema de las desocupaciones, cómo se unió todo el barrio, primero en apoyo de Vitor y luego en apoyo de otros vecinos. Seguís teniendo ese marcado carácter solidario la gente de Repelga, ¿verdad? Con la perspectiva que me da el tiempo y la edad que tengo, lo que sí he visto es decir, que la gente que nos hemos criado en Repelga tenemos un carácter, una manera de ser bastante diferente con el resto de Portualete sin desmerecer ni hacer de menos a nadie, solo faltaría. Pero que sí tenemos una impronta, un carácter, algo que nos se ha hecho, es decir, de poder haber vivido los privilegios del nacimiento de todo este tema cultural que surgió en Impulsados por Don Miguel en Repelga, todo eso nos ha dado una impronta, un carácter, una manera de ser, diferente, somos bastante diferentes yo creo en la manera de ver las cosas inclusive. Sin embargo, una tragedia familiar os hace abandonar vuestro barrio querido, amado, vivido, la muerte de Tuaita en un fatídico accidente. Sí, además fue precisamente donde nos encontramos en este lugar y además fue un tema trágico obviamente para nosotros como familia la pérdida de nuestro Aita. Yo tenía 11 años cuando ocurrió el hecho que además coincidió con el 1 de julio del 71, es decir, el día que se celebra la Virgen de la Guía y fue dramático porque las dos personas que se vieron involucradas, en realidad fueron tres, porque estaba con mi Aita tenía una moto, una alambreta que la tenía aquí aparcada e iba a salir con mi tía que estaba con él y en ese momento entraba Martín Abarrategui el lechero de Rivas con su camión, tenía un camión y hacía el reparto en lecheras grandes y al entrar y al repartir en esta calle lo que hacía era entrar de culo con esta rampa, esta caída que tenemos aquí entraba de culo con el camión para luego la salida que fuese sencilla para él y al entrar en la calle hizo mala maniobra y se le estaba torciendo el camión y entonces mi Aita le llamó que eran amigos Martín y mi Aita eran amigos Martín, cuidado que estamos aquí entonces Martín paró el camión y al cambio de embrague acelerador pues la desgracia de tremendo que el camión se le fue y atropelló a mi Aita contra la pared y mi Aita falleció y mi Aita en ese momento bueno todos éramos la gente que destacaba un poquitín porque eran humanitas y siempre estaba predispuesto a ayudar a reparar a hacer de una manera altruista de ahí me viene también mi vena altruista a todos los vecinos y por su carácter extrovertido y por pues que eran muy conocidos y luego que éramos todo familias que nos conocíamos absolutamente todos aquí eran no clanes pero sí clanes familiares que teníamos pues puedo decir nombres los Goñi los Castañares los Música los Villarroel Maite Urribarri la que muy conocida porque ella es la que viste a la Virgen de la Guía la que siempre la pone guapa efectivamente también de esta calle luego en este portal teníamos a los Flores a los Coto aquí teníamos a los Gastelurrutia a los Lecuona yo andaría venía a hacerte esta entrevista porque eres una persona muy conocida en Portugalete como digo yo como cronista en imágenes en todo acto pero bueno he descubierto que eres un pozo de sabiduría sobre el barrio de Repelera me tocó estaba y cuando uno pasa algo y está puede contarlo es decir y yo tuve la suerte de toda suerte con perspectiva porque yo te digo que fueron años duros de carencias de aquí no había juguetes aquí era todo de maquinación aquí era inventar los personajes aquí era la supervivencia absoluta y total son las cosas que forjan luego el carácter y como acaba un niño de Repelera convertido en esa persona que está siempre presente en todos los actos bueno pues fiestas eventos cualquier cosa que se producen sacando fotos y que todo el mundo además en Portugalete está encantado de que le sacas una foto y nadie te dice que no 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 la verdad ¿cómo acabas? pues fue por un tema una búsqueda de algo que me que me aportase en un momento complicado de mi vida por un tema de salud tuve que dejar toda mi actividad profesional y la búsqueda de que algo que me satisfaciese que me aportase ya había tenido ya tenía cámara de fotos reflex con mis carretes con mis historias y y y y me dio por por empezar otra vez retomar el tema volver a hacer fotografía esporádica porque costaba dinero había que llevar la carta a revelar etcétera pero volví otra vez con la cámara y poco a poco luego tuve una hija y ahí ya me desboqué por completo todo el día sacando las fotos y de ahí de mi ámbito familiar se trasladó a la calle empecé a hacer fotos conocer gente empezó la era digital entonces en cuanto comenzó la era digital ya era otra cosa ya en el coste era diferente la impresión en la cámara claro porque al principio ¿dónde le revelabas? pues revelabas en mil sitios teníamos en Portugalete un montón de fotografías no es como otros que tenían ahí un cuartito puesto en algún lado pero no me lo permitieron en casa por falta de espacio y por mil cosas porque se imaginaban que aquello se me iba a ir de la cabeza porque nunca el enfoque fue ni lo va a ser tema profesional de sacar un rédito simplemente para mí una necesidad y una necesidad que a mí me llena me hace ser feliz y cuando eso que a ti te hace ser feliz ves que a otras personas le produce las mismas sensaciones a mí el hecho de que alguien me mire y que me diga que no me diga que me mire con brillo en los ojos como dándome las gracias por una foto por un momento por algo que me han pedido lo que sea eso para mí es vida eso sí que no porque no cobras por esa pasión que tienes que es la fotografía Andoni la foto mítica esta de la Virgen de la Guía que se ve en todas las calles el tridente de la Guía el tridente le llamas el tridente de la Guía es tuya esa foto mítica sí, sí, sí ya es de obligado cumplimiento esa hay que realizarla sí o sí que se ve toda la gente ahí en la Virgen de la Guía todas las calles o sea, coscojales y los callejones llenos de gente la primera imagen que hay del tridente que yo lo puse el nombre de tridente porque cuando se observa la imagen se observa que hay un tridente perfecto pero perfecto que la hace el solar que va hacia el hotel luego la salcedo y coscojales y cogemos esas tres calles y ves solo gente y ves un tridente y la primera toma del tridente se hizo en el 2014 que es la que tenemos y es una imagen por la cercanía porque yo estoy en el Mercatu en la ventana donde está la guía la hornacita de la guía desde ese lugar no tengo un espacio físico ni hay una lente que te pueda abarcar todo ese espacio entonces lo que hay que hacer son imágenes verticales que yo para completar esa imagen tengo que realizar 16 tomas verticales que luego hay que editar que luego hay que unirlas todas para hacer esa imagen son 16 tomas verticales y esa imagen yo creo que es la representación de lo que es la virgen de la guía de la fiesta más querida evidentemente en Portugalete mira como acabamos de descubrir aquí en este programa de Tele7 todo el secreto de esa foto tan querida y que todos los portugalujos conocemos muy bien como se fraguó esa pedazo de fotografía como he dicho estás presente siempre en cada acto en cada cosa que se celebra en Portugalete pero además has fotografiado a grandes estrellas de la música porque la música también te gusta el paso un poquitín de los años con la cámara igual mi carácter mi manera de ser no sé o que caigo bien a la gente no es el motivo me llevó a que me empezaron a abrir puertas y acceder a ciertos lugares impensables o vamos deseado por cualquier fotógrafo que quiera acceder a la disciplina que más de las que más me gustan hay dos dentro de la fotografía que uno es que es el tema de música de conciertos de espectáculo y luego la otra son lo que son los retratos a mí lo que me gusta de la fotografía de verdad es el retrato de lo que es del pecho hacia arriba reflejar las caras el rostro tengo una colección de retratos inmensa la posibilidad tanto de acceder a los eventos musicales importantes de Bilbao estar acreditado en la BBK por ejemplo me permite tener contactos y fotografiar a personajes de tanta relevancia y tenerles como estamos nosotros ahora pues te puedo decir de Leon Murphy he estado es decir he podido he tenido la suerte Tan Majal Lou Reed Bruce Springsteen ¿no? Sprinting ACDC he podido fotografiar he podido fotografiar a Madeleine Poirot una delicia de mujer de voz y ahora además de ser el fotógrafo social de Portugalete eres el panadero del casco viejo aparte ¿cómo llegas a esa que es una panadería muy conocida ve además es estupenda ¿cómo llegáis ahí a ser parte activa de la vida del casco histórico de la villa? la verdad es que la panadería ha sido otra de las llaves que a mí como fotógrafo me ha permitido conocer acceder estar ha sido todas las llaves por la ubicación privilegiada que tenemos en el casco en la plaza del solar en frente del Mercatu del antiguo mercado de abastos y la clientela que con los años tenemos asentada hay una serie de personas de relevancia porque lo son que también nos han permitido nos han facilitado el poder estar realizar y de ahí y luego el conocimiento es un sitio privilegiado por el cual pasa casi todo el mundo turista que viene a Bilbao a ver el Wengen hay un día que lo traen a ver el puente colgante y si le traen a ver el puente colgante no sé por qué acaban en la tienda que por cierto en la tienda la Yaren Oguía en la plaza del solar regentado por mi compañera en el viaje de la vida que es una frase muy bonita vea hay fotografías claro porque hay una de las cosas bueno ahí es lo único que hay en la página de la panadería no vendemos carolinas ni relámpago ni ofrecemos ni ahí solo hay fotografías hay una carpeta para que dicen que una imagen vale más que mil palabras que se ve la historia de lo que es la panadería nuestra pequeña historia profesional en el casco de la Yaren Oguía que es el fotocoll de la Yaren Oguía que se ha convertido lo que es la entrada de la panadería en un sitio ya obligado que ya nos viene que ya nos reclaman oye Sandoni vea que yo quiero estar en el fotocoll de la Yaren Oguía y se pone eso con los dos pinos que tenéis ahí que no están pintados que no hay explicación científica que nos digan cómo pueden estar esos dos pinos aún verdes y de pie pero ahí sigue desde el primer día que abrimos la tienda y eso y que fue duro abrirla fue duro porque el hecho de haber vivido muy bien de tener una violencia con buenos trabajos sí 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 a pasar momentos muy duros y gracias a la ayuda de gente pues pudisteis ponerla en marcha y bueno y también y a vuestra y a vuestra pericia y porque cuenta un poquito cómo montasteis así por encima la panadería acabar construyendo porque es lo construimos con nuestras manos vea y yo sin nada y nunca yo creo que está bien definido la construimos de cajas que encontramos aquí allá con cajas de la basura que estaban bien trabajándolas con cajas de frutas para hacerlas de balda con maderas de embalajes de ahí sacamos todo es que me es duro estáis emocionando es un poco sí un poco hombre es que es muy complicado no recordar fue por situaciones en la vida personales de familiares de salud un englomerado de circunstancias que nos llevaron a un momento determinado pues de la vida a no poder comprar una barra de pan así como te lo digo a vivir muy bien a tener que estar en el acuerdo del banco de alimentos por hacer las cosas correctas por tomar tanto vea como yo decisiones que no nos beneficiaban pero que eran las justas eran las que había que tomar porque las cosas justas las cosas como hay que hacerlas a veces a uno le benefician pero a veces también le perjudican y lo importante es saber tomar lo correcto y no todo está en el beneficio económico ¿verdad? no para nada para nada mejor tener una paz interior eso es y de ahí nos vimos nos vimos en la necesidad de tener que estar por ejemplo que te comentaba antes en el Mercatu que ahora lo tenemos delante lo vemos y somos conscientes de donde venimos yo creo que es parte también igual de nuestra manera de ser evidentemente pero del éxito si se puede llamar éxito porque ahí hay lo que es trabajo ahí hay seriedad en ese local y eso no siempre pero son ingredientes necesarios creo yo para que algo algo funcione y algo vaya bien el producto está muy bien y es cierto te doy la razón pero luego también está la empatía del que está detrás del mostrador la empatía el cariño y eso se nota cuando has pasado malos momentos si has aprendido mucho en la vida lo transmitís a la gente cuando llega allí se transmite mucho ahí entra mucha gente de cara al público te encuentras el cariño que dais situaciones te ves te ves que tú también has pasado un mal momento y eres consciente de lo que igual en ese momento necesitabas o una pequeña mirada una sonrisa un abrazo y que no igual no lo tuviste y es que no sé es que somos así y luego deis un abrazo que yo además de verdad yo he vivido un abrazo de Bea un día un X he vivido una que necesitas un abrazo y sale detrás del mostrador y nos de un abrazo sí señor ese puntillo que tenéis al final os lo da todo el tránsito de la vida la vida te enseña las cosas importantes te enseña dónde hay que estar con quién hay que estar cómo hay que estar es decir son cosas que la vida te enseña y luego está en uno ser conscientes aprenderlas y llevarlas a cabo ¿y ahora qué le pides a la vida? pues yo la vida ahora que nos dejen como estamos coro la felicidad absoluta y total es decir tengo una familia maravillosa una compañera que no me la merezco una hija que se te cae la baba tengo dos nietos Mikel y John Lies no sabía que tenían dos nietos de nuestro hijo tenemos un hijo mayor en este momento tiene 32 años que nos ha dejado yo creo algo vital en nuestra vida que son nuestros dos nietos uno ha nacido en Castellón hace poquitos meses que aún no conocemos que vamos a conocer dentro poco Mikel y luego tenemos ya que va a cumplir ahora en mayo cinco añitos a John Lier que es que yo me veo igual somos iguales le veo y me veo de niño y eso es lo que tanto a Bea como a mí nos da el oxígeno ese plus para siempre tener la energía las ganas de tirar adelante y luego además has tenido hace poquito un reconocimiento porque ha habido una exposición de fotografías tuya en la Torre de Salazar efectivamente un privilegio para iba a decir Portugal ojo un repelegano yo soy de repele ganado de Portugalete pero agradecimiento evidentemente un privilegio el poder tener durante el mes y medio imágenes mías en la Torre Salazar para que cualquier portugalujo portugaluja mira todas esas fotos que haces pues eso como te decía antes que estás en todos los araus se me permite y lo mínimo que puedo es decir es contribuir en lo que esté en nuestras manos con cualquier cosa porque siempre esas fotos que sacan totalmente están a su disposición pero no solo de cualquiera yo no solo del ayuntamiento he vivido la experiencia que me llegan fotos que me han sacado en alguna historia siempre regaladas siempre es un tengo muchas es decir estamos y así de muchísima gente que pues eso que es un trabajo que tú haces que es tuyo pero luego lo sabes compartir y eres generoso a la hora de eso es egoísmo de regalar tu creatividad eso es muy difícil eso no es eso es egoísmo eso no es ser desprendido eso es una necesidad propia que tenemos de estar con gente que aporta que aporta y cuando digo aporta no es que ser una ilustrada sino que va saludando a las personas regalando sonrisas regalando saludos eso es la vida eso es lo importante coro de la vida seguir así ve ahí tú y estamos rodeados de gente que nos transmite todas esas cosas y por ello a todas las personas hombres mujeres de portugalete que tenemos relación que nos conocen que es que es que es que es ricasco que nos vemos en el próximo en el próximo